Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el licerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Bueno, les doy la más cordial y bienvenida a esta jornada, jornada de orientación para la carrera que la Universidad Técnica Particular de Loja ha preparado para los estudiantes que ingresan a primer ciclo en la modalidad abierta y a distancia. El objetivo de esta jornada es informar sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios a distancia y una carrera universitaria con la finalidad de fortalecer su decisión de haber estudiado acá y de haber escogido el estudiar en nuestra universidad. Vamos a seguir pasando y indicarles que la Universidad Técnica Particular de Loja tiene varias características, bueno, que las ha ido fortaleciendo a lo largo de la a lo largo de todos estos años. La Universidad Técnica Particular de Loja es líder en educación a distancia, tiene cobertura nacional e internacional, tiene también una plataforma que permite que ustedes puedan hacer sus estudios desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo también. cuenta con un entorno de aprendizaje que también se adapta al ritmo del estudiante y cuenta con docentes referentes en investigación, en investigación académica. Esto cuenta muchísimo para medir la calidad académica de una institución superior. Antes de presentar al equipo, el equipo que nos acompaña en esta gestión académica, quisiera darles la más cordial bienvenida en realidad a la UTPL. Gracias por confiar en nuestra propuesta educativa que por más de 45 años entrega a través de la modalidad a distancia. Y antes de pasar a la agenda programada y el saludo de bienvenida de cada uno de los que conformamos el equipo de calidad, me permito dirigirme a ustedes para agradecerles y para indicarles que el camino que han escogido para la profesionalización está trazado, tiene algunos altos y bajos, porque realmente para estudiar y para venir a estudiar, a veces tienen que sortear dificultades económicas, dificultades de tiempo, dificultades de disponibilidad. Entonces decirles que el haber ustedes ya encaminado sus estudios en esta modalidad ya es un reto fantástico al que ustedes han accedido. Y ustedes deben ser firmes en sus principios, en sus propósitos y en sus objetivos. Y la disciplina y ganas de salir adelante será el pilar fundamental para que ustedes puedan realizar sus estudios en esta modalidad. Acojo las palabras de nuestro rector, el doctor Santiago Acosta Ivey, que invita a soñar en un mejor futuro para sí mismos y para nuestra sociedad. Por eso estamos formando profesionales en la UTPL. Para ello es necesario buscar la verdad con honradez y convicción, estudiar y trabajar con esfuerzo y perseguir las metas con perseverancia. En este caso, la elección correcta de ser más es la acertada. Y más aún con la carrera de comunicación, que sí trabaja por buscar la verdad en su profesionalización periodística y también trabaja en la formación de profesionales para atender varios ámbitos de la comunicación. Ahora sí, me permito presentarnos, me permito presentarnos individualmente, pero de manera general, al equipo de calidad de la carrera. El equipo de calidad de la carrera está conformado por la directora o director de carrera y un equipo de calidad que acompañe en esta gestión. En este caso, mi persona está ocupando el cargo de directora de carrera y me pongo las órdenes para todos ustedes. Y el equipo que me acompaña en esta gestión está conformado por Verónica González, por Juan Pablo Arrobo y Vanessa Castillo. Me permito indicar un breve currículo de Verónica González. Ella es licenciada en comunicación por la UTPL. Ahora mismo es doctoranda de la Universidad Santiago de Compostela. Tiene algunas publicaciones realizadas. Su línea de investigación principal es el cine, ¿sí? Es integrante del grupo de investigación Enfoques Sociales del Desarrollo de Género e Interculturalidad y también del grupo de investigación Comunicación y Cultura Audiovisual. Las líneas de investigación que ella tiene es identidad, cine, cultura, imaginario colectivo, lenguaje audiovisual, televisión, narrativas transmediáticas. Es realizadora audiovisual de documentales y ficción. También me acompaña en este equipo de calidad Vanessa Castillo. Es máster en gestión empresarial de la Universidad Técnica por la Universidad Técnica Particular de Loja y también licenciada en comunicación social. Docente de nuestra universidad y radica en Quito y trabaja en la sede de Quito. Tiene a cargo las materias de introducción en la comunicación, sociología, sociología organizacional, sociología de la educación, entre otras. Tiene una experiencia ardua ya de unos 10 años en docencia y también conforma o es parte del grupo de investigación de comunicación y tecnologías de la UTPL. También me acompaña Juan Pablo Arrobo. Él es doctor en comunicación por la Universidad de Huelva, Sevilla, Málaga. Magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene diplomado de uso superior en comunicación corporativa. Docente universitario. Bueno, fue docente universitario de la Pontificia Católica de Santo Domingo y también director de esa carrera y ahora nos acompaña en el equipo de calidad de nuestra carrera y profesor ya titular de nuestra universidad ahora en el 2000, bueno, desde el 2019 realmente. Entre sus publicaciones destacan algunas relacionadas con redes sociales, desastres, redes sociales, radio y también investigación en comunicación. Me permito también presentarme a mí misma. Yo soy doctora en comunicación e información contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Soy máster en comunicación e industrias creativas por la misma universidad. Soy licenciada en comunicación, graduada con mucho orgullo de la UTPL. Y mi línea de investigación también es el periodismo de investigación, proximidad, televisión, audiovisual, plataformas y streaming y también, bueno, ahora mismo estamos con un tema de seguridad de periodistas. Este es nuestro currículo, pero me permito dar paso a Verónica, Juan Pablo y Vanessa para que también les salude. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la Universidad Técnica Particular de Loja. Gracias por escoger esta modalidad. Cuenten 100% con sus docentes en esta alianza de aprendizaje y enseñanza, ¿sí? De parte del equipo de calidad estamos aquí para poder solventar, orientar las dudas que se puedan presentar durante el ciclo académico, además su carrera profesional, ¿sí? También cuenten con el acompañamiento de sus profesores, docentes, cada uno especializado en diferentes ramas, ¿sí? Así que bienvenidos nuevamente. Les auguramos el mejor de los éxitos y esperamos que las metas trazadas que ustedes hoy inician se puedan culminar con mucho éxito y sobre todo con la bendición de Dios. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Van. Berito. Buenas noches a todos los estudiantes. Estaba revisando un poco sus caritas para conocerles. Es importante darle un rostro a los nombres que están ahí conectados. Es un gusto poderlos ver. Es un gusto saber que serán futuros profesionales en la UTPL y serán también compañeros profesionales con nosotros. Estamos trabajando para que la comunicación se pueda desarrollar con éxito en el país, para que cada vez existan más comunicadores profesionales que sepan impartir la verdad en estos tiempos tan difíciles y complicados. Yo les auguro todos los éxitos y cuenten con este equipo que está aquí para poderlos apoyar en lo que ustedes necesiten. Bueno, gracias, gracias al equipo de calidad. Nosotros estamos al frente de la carrera y cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos a las órdenes siempre como equipo de calidad. Nosotros atendemos mediante correo electrónico, bueno, también les daré a conocer los canales de comunicación que nosotros con los que contamos acá en la UTPL y los que ustedes pueden usar para poder contactarse con nosotros. También nos acompaña Maritza Jaramillo, que es parte del equipo de la modalidad abierta. Y gracias por acompañarnos, Maritza, esta noche en las jornadas de inducción de la carrera. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, Juan Pablo, Vanessa y bueno, mi persona, que somos parte del equipo de calidad. Nosotros, como decía Verónica, estamos atravesando tiempos difíciles para el periodismo, específicamente en el área periodística, pero también en el ámbito organizacional, empresarial, porque estamos expuestos a una abundante desinformación. Entonces, la profesionalización, el educarnos, sí, para profesionalizarnos en comunicación en estas áreas específicas, nos permite a nosotros responder a estas necesidades sociales. Y aquí, la modalidad a distancia nos invita que, si bien estamos expuestos a muchas amenazas y desastres, el estudiar es una de esas posibilidades para salir adelante. Debemos siempre ser positivos, buscar fortalezas y oportunidades en lo que eso nos presenta. Y esta es una oportunidad grandiosa el que estén siguiendo con nosotros comunicación. Realmente, es una carrera muy apasionante, tiene muchas salidas profesionales y, en ese sentido, ustedes lo van a ir descubriendo cuando avancen sus ciclos académicos y avancen en el estudio de la malla curricular que nosotros, a través de nuestros componentes, proponemos. Vuelvo a hacer la agenda, informar sobre la carrera, presentación ya del equipo académico que nosotros lo hicimos, nuestra experiencia como estudiante, Laila, Andrea, para que nos comparta su experiencia, de estar estudiando en la UTPL. Ya, hola, Laila. Un gusto tenerla aquí. Bueno, Laila ya tiene una carrera de administración y comunicación estratégica y está siguiendo con nosotros comunicación en la UTPL. Profesional en administración de empresas y comunicación social, experta en el diseño y ejecución de estrategias comunicacionales enfocadas a la buena imagen institucional. Laila es relacionadora pública, especialista en la gestión de agenda de medios, negociaciones de alianzas públicas y privadas, manejo de crisis y organización de eventos. Técnica capacitada en la planificación de procesos y campañas electorales. Eso es lo que, según lo que me ha conversado Laila y en algunas conversaciones que hemos tenido, es en lo que se quiere especializar. Experiencia e instituciones como Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y Servicio Ecuatoriano de Normalización. Laila, ahora sí te doy paso. Gracias. Quiero dar nuevamente un agradecimiento especial a nuestra coordinadora de la titulación, Cruzcay Ordoñez, y a todo el equipo de la coordinación que hace posible que lleguemos a ustedes a través de estos eventos informativos que me parece que son sumamente importantes, sobre todo para los chicos que recién están ingresando a esta carrera que es fascinante realmente. Bueno, yo les agradezco también un poco la presentación y les voy a comentar un poco sobre mi formación y mi experiencia, tanto en el ámbito profesional y también cómo he podido lidiar tanto en mi trabajo como estudiante también de la UTPL. Como decía la coordinadora, yo tengo ya una primera carrera, yo soy ingeniera en administración de empresas y también al poco tiempo de haberme graduado de esto, saqué un diplomado superior en la misma UTPL de comunicación corporativa. Antes estos diplomados son tomados como títulos de cuarto nivel, hasta antes del 2012. Desde 2012 para acá, ahora sí estos diplomados han perdido un poco de fuerza y más bien lo que se le da prioridad son a las maestrías, que es el objetivo luego de terminar esta carrera. Como decía la profe, yo tengo una larga experiencia aproximadamente de unos 10 años en la que he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes políticos, de afianzar sus carreras políticas. He trabajado específicamente con candidatos a la asamblea, he trabajado en la asamblea nacional. Y bueno, en este tema yo me he ido formando cada vez, he ido actualizándome poco a poco. Y en este camino de los diferentes cargos que yo he venido ocupando, he visto la necesidad y la necesidad de actualizar mis conocimientos de acuerdo a mis vivencias en el día a día. Es por eso que yo tomé la decisión de no estudiar una maestría, sino de estudiar primero la carrera de comunicación, que me permita adquirir desde la base todos los conocimientos para yo poder ser realmente un apoyo profesional, tanto en las empresas que he colaborado, como a las personas que he asesorado. Dentro de las cosas que yo hago como asesora de comunicación, es un análisis tanto del personaje al que voy a ayudar o asesorar, en cuanto cómo es su discurso, a qué público se está enfocado, cuáles son sus objetivos políticos, si desea ser un asambleísta, si desea ser un prefecto o un alcalde. Y en base a todo esto vamos armando una estrategia comunicacional de cómo llegar a ese público y no solamente dejar un mensaje que sea bonito para el momento, pero que no cale ningún pensamiento positivo que quede en la mente de las personas. Todo esto yo lo he ido aplicando de a poco y realmente me ha dado buenos resultados. Me he encargado de mejorar su apariencia física, de que aprendan a manejar también un poco más su desenvolvimiento en las diferentes entrevistas, en los diferentes medios. Hemos empezado primeramente con un tour de medios en diferentes radios. Luego, cada vez que estos personajes van adquiriendo un poco más de confianza, podemos ascender al tema de la televisión, incluso a los debates, a los debates que se organizan en tiempo de elecciones. Otra de las cosas que he realizado, he sido directora de comunicación también en una institución pública que se llama INEN, que es una entidad adscrita al Ministerio de Producción. En este cargo tuve el reto de tener bajo mi cargo a ocho personas. Esto me ayudó también mucho a entender cómo se debe de manejar la imagen de una empresa pública que tiene el enfoque de servicio, más no de venta o de atraer clientes, sino más bien de enfocar una imagen positiva de servicio a la comunidad y también de informar de todo lo que se está haciendo dentro de la institución de una buena forma que sea efectiva, que sea clara para todas las personas a las que va dirigida el mensaje. En este caso, nuestro público era netamente empresarios y personas que estaban interesados en sus emprendimientos, en hacer las certificaciones de calidad, en todo en lo que se requería permisos y cómo hacer cada cosa en el debido momento y de la manera correcta para que los trámites no sean rechazados. Igualmente, hacer alianzas estratégicas con otras empresas públicas para poder asistir a eventos, a ferias, donde se pueda informar toda la actividad de la institución. Finalmente, creo que mi casa ha sido ya desde hace muchos años el Consejo Nacional Electoral. Aquí he desarrollado algunos cargos en diferentes áreas, entre esas he sido analista de comunicación en el área de comunicación de esta entidad, he también trabajado en promoción electoral, en fiscalización, he sido vocal de junta y últimamente estuve encargada del proyecto de auditorías a los procesos electorales y también estuve encargada de las relaciones públicas con organismos internacionales, tanto como la OEA, que ustedes deben de haber escuchado, que ellos siempre vienen para el tiempo de elecciones y también con UNIORE y otros organismos internacionales. Como relacionadora pública, ¿de qué me he encargado? De contactar a las personas que son los jefes de misión, coordinar actividades varias, agenda de medios, entrevistas en radios, entrevistas en diferentes medios de comunicación, información relacionada a las actividades que se hacen para que se desarrollen las elecciones y ellos tengan la información a la mano de todo lo que estamos realizando. También estuve dando apoyo en el tema del manejo de las fake news en época de elecciones. Ustedes saben que cada tres noticias verdaderas que daba el CNE, por lo menos teníamos un fake news que opacaba el proceso electoral o la veracidad de las noticias. Entonces estuvimos encargados de verificar de dónde provenían las noticias falsas y cómo erradicarlas en las diferentes plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, que es lo que más se utiliza en esta época, es un medio mucho más de crítica. Laida, aquí quiero hacer un paréntesis. En esto que tú estás mencionando, que es súper importante, ¿cómo te ayudó y te aportó en la materia de opinión pública? Bueno, justamente a eso iba. Justamente a eso iba. En nuestra titulación, nosotros tenemos materias que son sumamente importantes y que al menos a mí me han servido muchísimo. Por ejemplo, la materia de opinión pública nos da un módulo sobre el análisis, sobre herramientas de analítica social. Entonces estos programas de analítica social nos permiten filtrar la información de ciertas cuentas, ver de dónde proviene, de ver cuántas visualizaciones tiene, cuántas interacciones tienen y más o menos darnos cuenta cómo se está manejando la información y eso nos permite a nosotros tomar una estrategia adecuada para poder contrarrestar estas malas informaciones. Estas herramientas de analítica social en la práctica a mí me ha resultado bastante práctico. Yo realmente antes de mi carrera, yo no lo conocía, lo trabajaba realmente empíricamente, o sea, lo hacía muy a la criolla. Pero ya con los estudios, con el conocimiento adquirido, a mí se me ha hecho una herramienta útil de prácticamente todos los días, de saber, por ejemplo, qué personas me están siguiendo, qué personas me están, que están compartiendo lo que yo estoy publicando. Si estas cosas que comparten, las comparten con mensajes positivos, con mensajes negativos, qué incidencia estoy teniendo en el resto de los navegantes en la red. Entonces son herramientas súper fáciles de manejar y que la hemos ido aprendiendo. Igualmente en este tema de opinión pública hemos aprendido, por ejemplo, cómo se llama, bueno, este tema de entender cómo manejar un discurso, cómo debe de estar estructurado un discurso político, cómo podemos llegar a la gente. Porque no es lo mismo lo que yo comentaba con Claudia, que es una espectacular docente y fue mi tutora, que le quedo muy agradecida. No es lo mismo hablar un lenguaje elaborado en una comunidad de personas que tal vez tengan una instrucción básica de educación. Hablar con un discurso estructurado en el pleno de la asamblea, en el cual tenemos que recurrir tal vez a mencionar ciertas leyes, resoluciones que toma tal vez desde la presidencia o desde la misma asamblea, citar este tipo de cosas para poder llegar al resto de compañeros asambleístas para que entiendan el mensaje que nosotros queremos dar. Entonces, cómo utilizar un vocabulario tal vez un poco más sencillo para llegar a esta gente de comunidades, cómo utilizar un lenguaje más elaborado para poder llegar a este otro grupo de personas. Entonces, esto también nos permite el tema de las herramientas de analítica social, por ejemplo, saber si estas personas a las que estamos llegando, ¿en qué nivel socioeconómico están? ¿Qué nivel de educación tienen? Entonces, podemos plantear estrategias de cómo llegar con los mensajes. Esto para mí ha sido una herramienta súper práctica. Y bueno, tenemos otras, un sinnúmero de materias que yo les podría nombrar en este mismo momento que realmente han servido. Por ejemplo, el tema de redacción de textos también. Qué importante es tener una buena redacción, tener una buena ortografía para que nuestros escritos, nuestros comunicados, notas de prensa, tengan el impacto que queremos tener en los medios de comunicación y nos hagan caso desde los adornos, desde la parte, desde la forma hasta el fondo del mensaje. Es sumamente importante aprender todo lo que vamos aprendiendo en la universidad, lo vamos poniendo en práctica ya en la vida práctica. Y bueno, muchos me dirán, ¿y cómo haces todo? Bueno, mucha gente me pregunta, ¿cómo logras equilibrar el tiempo con todas las responsabilidades laborales que uno tiene encima y aparte también cumplir con las actividades de la universidad? Entonces, bueno, yo lo que les puedo decir es que es un trabajo de mucha organización. Tenemos un sistema, ventajosamente, que es bastante amigable, que nos permite ver las actividades por semana. Entonces, nuestra planificación para poder equilibrar tanto el trabajo como las cosas de la universidad se basan en este calendario, al menos para mí. Entonces, yo sé que tal día voy a estar con un montón de cosas, me planifico tal día en la noche para estudiar o para hacer las actividades. Entonces, es mucha disciplina, es mucha constancia, es mucha organización, encontrar un lugar adecuado donde estudiar. Y bueno, o sea, realmente creo que los que queremos estudiar nos damos las formas. En mi caso, a veces yo estoy en mi trabajo y mientras estoy haciendo cosas de mi trabajo, estoy con los audífonos escuchando las tutorías de las diferentes materias. Entonces, es la gana que le pongamos el interés que le demos a la carrera y sobre todo poner mucha atención en las recomendaciones de los tutores. Creo que eso es lo importante, leer mucho también para mejorar nuestra redacción, mejorar nuestra ortografía, involucrarnos para los que les interesa el tema de la comunicación política, involucrarnos más en los temas que pasan en el país, estar al día en noticias, estar al día de lo que dicen las redes sociales. Eso es sumamente importante porque el comentar, el compartir, el opinar dentro de las redes, eso nos suma seguidores. Y si no son nuestras redes las que queremos potenciar como nuestra marca personal, tal vez será de un político, tal vez será de una institución. Entonces vamos viendo cuán importante es interactuar en redes sociales, por ejemplo. Y todo eso, ¿dónde lo hemos aprendido? En las aulas de clases. Porque nosotros a veces pensamos que ya con subir una noticia en Twitter, eso va a marcar la diferencia. Pero si no comentamos, si no estamos a la par de otros navegantes, va a quedar en el aire nuestra publicación, nadie le va a hacer caso y ahí va a quedar y obviamente los seguidores no van a aumentar. Entonces vamos aprendiendo estrategias de cómo impulsar el crecimiento de seguidores, el nivel de importancia, cómo fortalecer la marca personal o institucional. Es realmente súper apasionante el tema de la comunicación política y yo les animo si este es el campo que a ustedes les interesa, que lo tomen muy en serio, se dediquen totalmente a revisar los programas que tenemos en la universidad, hablar con los tutores, estar en contacto casi siempre y van a ver que van a tener éxito en su vida profesional. Sí, muchas gracias Laila por comentar tu experiencia y estudiar en la MAD. En realidad sí, se necesita mucha disciplina, disponibilidad, pero ante todo ganas, ganas, porque la disciplina con ganas todo se logra. Y en realidad, como dice Laila, si no pueden asistir a una tutoría, nosotros queda grabada esa clase y ustedes pueden también revisar esa clase, también revisar todos sus recursos académicos en el Canvas, eso es súper importante, no desconectarse, tener una disciplina ustedes mismos. La modalidad de distancia les da todas las herramientas, pero ustedes también ponen de su parte y obviamente salen adelante. Esto es solo de ponerle ganas. Y gracias también por confiar en la UTPL, realmente la comunicación es súper apasionante. Como dice Laila, es hermosísima. Ustedes no saben el potencial, lo van a conocer a lo largo de su carrera, pero ya cuando lo implementan no saben qué maravilloso que es seguir, seguir, seguir en el trabajo de comunicación. Y vamos a hablar también o darles indicaciones generales sobre varios aspectos curriculares, cómo estudiar a distancia y el perfil de egreso y campo ocupacional que es súper importante que ustedes lo conozcan. Bueno, el perfil de egreso de los estudiantes de comunicación contempla un conjunto de capacidades que permiten en primer lugar pensar rigurosamente. También nosotros pensamos en que nuestra formación les va a permitir comunicarse efectivamente, razonar numéricamente porque también hay el uso de varios instrumentos cuantitativos y cualitativos en la carrera que ustedes deben conocer, usar herramientas tecnológicas que es lo fundamental en este tiempo, comprender su realidad natural, comprender la realidad social que es lo importante del comunicador, actuar como ciudadano responsable, manejar sus emociones y relaciones sociales que es muy importante, cuidar de su salud y bienestar personal, emprender y aprender por el resto de la vida. Ese es el perfil de egreso que la universidad plantea para nuestros estudiantes de la UTPL. Nuestra malla curricular, ¿cómo está conformada nuestra malla curricular? Esto es muy importante, este es un aspecto curricular muy importante para que ustedes lo conozcan. Ustedes, como alumnos del primer ciclo, se matricularon en estas primeras materias que se ofertan en el primer ciclo académico, que son teoría de la comunicación, teoría de la imagen, historia de la comunicación, entorno social, económico, social y ambiental de la comunicación, lingüística, lectura y redacción de textos académicos. En un segundo nivel van a conocer los contenidos que corresponden al componente de pensamiento creativo, géneros periodísticos, semiótica, humanismo, universidad y cultura, radio, fotoperiodismo. En un tercer ciclo tenemos a la materia o está la materia de ética periodística, diseño de la comunicación visual, estadística básica, antropología básica, arte escénico y expresión oral y periodismo narrativo. En el quinto ciclo, perdón, cuarto ciclo, ustedes van a ver una materia que se llama relaciones públicas, la materia de televisión, la materia del practicum 1, tendencias de la comunicación, métodos y técnicas de investigación y sociología. Aquí voy a detenerme un momentito para explicarles la importancia del practicum 1. El practicum 1 es el primer nivel de prácticas que ustedes tienen que hacerlo a raíz de los conocimientos adquiridos en las materias, en todas estas materias de primero, segundo y tercer ciclo. Ustedes aquí ya en este practicum ponen en evidencia todos los conocimientos aprendidos y específicamente se hacen prácticas que tienen relación con la construcción de notas periodísticas, también reportajes periodísticos y entrevistas. Bueno, aquí ven todos los géneros y ponen en práctica todos los géneros periodísticos, sí, y todas las habilidades adquiridas. En este nivel de prácticas es muy importante mencionarles que es parte también de la formación para llegar a los practicums de carrera ya de la unidad profesional, porque esta se contempla como la unidad básica de estudios. Vamos a una segunda parte de la malla curricular que es la unidad ya profesional, bueno, pero en el quinto ciclo estamos todavía en la unidad básica con estas materias de emprendimiento, derecho a la comunicación y la información. En el practicum 2 también se ubica en la unidad básica este practicum 2, marketing comunicacional, tendencias de la comunicación 2 y pensamiento sociopolítico. Justamente aquí con la materia de tendencias de la comunicación 2 está Verónica, que también es profesora de esta materia y bueno, también de la materia de semiótica, de la materia de radio, de comunicación organizacional, es Vanessa Castillo y otros profesores más que obviamente conforman la planta docente. Hasta aquí ustedes han completado la unidad básica de estudios de nuestra malla curricular y en el practicum 2 ustedes también van a poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo pues de la unidad básica y aquí se hace prácticas en investigación y comunicación en el área audiovisual. Esta materia la da Juan Pablo y mi persona, estamos siempre conectados con este, con esta, con los contenidos de esta materia. Nosotros también en esta propuesta tenemos la unidad profesional conformada por el ciclo sexto, séptimo y octavo. En el sexto ciclo ustedes tienen la materia de tendencias de la comunicación 3, comunicación digital, el practicum 3, educomunicación, asesoría y media training y aquí es importante mencionar que en este nivel ustedes ya pueden escoger el itinerario de especialización que ustedes quieren ya para obtenerlo para profesionalizarse. Entonces, nosotros proponemos dos itinerarios de carrera en nuestra malla curricular que es el itinerario 1, medios de producción audiovisual y el itinerario 2, de comunicación organizacional. Sí, el itinerario 1 contempla o tiene o se conforma por tres materias, bueno, ya se las voy a ir mencionando y el itinerario 2 de comunicación organizacional también la conforman tres materias. En este nivel ustedes también ya pues pueden ir mirando cómo, con qué itinerario van a escoger para continuar sus estudios al menos con estas dos materias que se propone acá. En el séptimo nivel está la materia de cine que es profesora Verónica González, composición de textos científicos, administración de medios, periodismo digital y el práctico en 4.1. Aquí en el práctico en 4.1 ya es el práctico, bueno, para coger este práctico en 4.1 como requisito, como prerequisito deben tener aprobado el práctico en 1, 2 y 3, sí, y simplemente eso y aprobada pues las materias que corresponden como prerequisitos para la aprobación de estos prácticos. pero principalmente deben haber aprobado esos tres prácticos para poder coger este práctico en 4.1. Este práctico en 4.1 también es una materia regular de la malla curricular y aquí ustedes comienzan con su proyecto de tesis de hacer el caso de escoger ese proyecto o si no con la preparación para el examen complexivo. Y aquí también se ofertan los dos itinerarios, itinerario 1 de medios y el itinerario 2 de comunicación organizacional. Esto ya les voy a explicar más detalladamente. En el octavo ciclo ustedes van a encontrar la materia de ética y moral, opinión pública, industrias culturales, comunicación para el desarrollo y el práctico en 4.2 es ya la continuación, es una materia regular que es continuación del práctico en 4.1 y aquí ustedes ya terminan de hacer su trabajo de fin de titulación y también terminan la preparación para el examen complexivo. Pero me voy a detener un poquito en los itinerarios de carrera. Nosotros proponemos una licenciatura con nuestra carrera de comunicación, ustedes obtienen el título de licenciado en comunicación. La duración de esta oferta es de 4 años y ustedes deben cursar 8 ciclos académicos. Ustedes tienen que aprobar 48 materias y específicamente con dos itinerarios. Los que escojan el itinerario de medios siguen las materias de producción audiovisual, periodismo de investigación y data journals y los que escogen el itinerario de comunicación organizacional van a mirar o van a tomar las materias de publicidad, comunicación política y dirección de comunicación estratégica. Al finalizar su malla curricular y todo, o sea, se los declara egresados, ustedes ya al titularse, después de titularse, pueden ustedes obtener estas certificaciones por itinerarios, por itinerarios de carrera. Además, nosotros, además de darles esta certificación, ¿sí? En estos itinerarios que ustedes los pueden obtener después de haberse graduado, nosotros también ofrecemos certificaciones internacionales para los alumnos de estos itinerarios. Una de ellas es la que trabajamos siempre, que es liderazgo en tiempos de cambio y la da el grupo Nestlé con el auspicio de estas 22 empresas privadas y los 10 socios estratégicos. Nosotros damos estas certificaciones internacionales. De ser el caso, se cambia en cada ciclo académico, pero estamos ofertando estas certificaciones adicionales a su formación. También tenemos movilidad académica y movilidad académica virtual, dado a raíz de la pandemia se implementó esta modalidad con mucha más aceptación, entonces todavía se la sigue ofertando la modalidad virtual y también pueden ser parte de otras ofertas que hace la universidad a través de ayudantías de cátedra, a través también de ser parte de proyectos de buenas prácticas a través de las materias que se imparten en la malla curricular de comunicación. ¿Cómo estudiar a distancia? Bueno, aquí la modalidad a distancia, perdón, perdón, me vuelvo acá, la modalidad a distancia en primer lugar pone en el centro al estudiante, en el centro de su actividad y de su formación la atención al estudiante y por ello cuenta con un equipo de tutores que realizan un acompañamiento académico a los estudiantes a través de un entorno virtual de aprendizaje y del conjunto de recursos que la universidad pone a disposición para alcanzar este aprendizaje. Nosotros al ofrecer eso también motivamos o direccionamos al estudio a distancia con ciertos puntos a destacar. Primero, que deben organizarse con su horario ya en forma personal, deben ustedes también mirar o anotar los horarios de tutoría que tienen y que establecen todas las materias en la modalidad a distancia. Tienen también la responsabilidad como estudiante de revisar todos los materiales que ustedes los van a encontrar en el entorno virtual de aprendizaje. También en el entorno virtual de aprendizaje están planificadas todas las actividades a ejecutar en cada componente. Esto lleva un orden, esto lleva también trabajo, organización y también una autovaloración personal de cómo están avanzando con toda la propuesta educativa a través de este entorno virtual de aprendizaje. Pero en primer lugar ustedes ante todo y con todos estos puntos de referencia para poder iniciar sus estudios a distancia tienen que ustedes no desatender esta motivación personal por aprender siempre y por estar atentos a todo el estudio que se ofrece a partir en el entorno virtual del aprendizaje y también con las tutorías que los el acompañamiento que los profesores hacen a través de las tutorías. La labor tutorial es esencial en la modalidad a distancia porque permite ofrecer un acompañamiento académico permanente para mediar el aprendizaje. Por eso también es necesario que ustedes cuando tengan dudas necesitan reforzar conocimientos deben asistir a las tutorías pero en el caso de no poder asistir por muchas circunstancias a veces también crucio de horarios a veces también situaciones familiares los profesores lo que estamos haciendo ahora es grabar todas las todas las tutorías y ponerlas a disposición del estudiante para que las revise en a cualquier hora este del día y obviamente que pueda revisar esos contenidos nosotros obviamente en la modalidad de estancia como yo les decía pone atención al estudiante y pone y considera como centro de atención al estudiante y también pone a disposición las tutorías a través de todos los profesores que están a cargo de los componentes como yo les decía tiene todos los recursos ustedes tienen todos los recursos académicos ubicados en el canvas para poder realizar realizar o para poder guiar de mejor manera su aprendizaje y obviamente resaltar el entorno virtual de aprendizaje que maneja la universidad con una vasta experiencia como yo ya les decía en mi salud inicial de 45 años de estar al frente con la modalidad de distancia y pionera en el Ecuador y en Latinoamérica las tutorías que objetivo tienen las tutorías orientar a la formación de los estudiantes nosotros allí abordamos bueno la primera tutoría como siempre nosotros como profesores damos una introducción de conocimiento del canvas damos una guía de lo que encuentran en el canvas también damos una explicación del apartado de tareas damos una explicación también sobre la calificación si la calificación a través del libro de calificaciones también ponemos a disposición ya el link de Zoom para para que ustedes puedan conectarse en sus horarios de tutorías ya establecido desde el primer día de clase también están establecidas los Zoom para las actividades para los chat o videoconferencias calificadas que propone nuestro nuestra modalidad de evaluación si orientamos con esas tutorías a la formación de los estudiantes también nuestra labor tutorial apoya el desarrollo de las competencias personales y profesionales de los alumnos queremos y de hecho con las tutorías eso perseguimos con las tutorías también logramos los resultados de aprendizaje de la asignatura plasmados en el canvas y plasmados en el plan docente si apoyamos a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes y evaluamos y retroalimentamos las actividades formativas también para poder llegar a culminar la carrera ustedes necesitan aprobar los niveles de inglés entonces la modalidad abierta y distancia para las carreras rediseñadas a partir del 2020 exige la aprobación de los niveles de los niveles de inglés a través de estas opciones el examen de idoneidad la certificación internacional de academias Berkeley bueno es una academia que trabaja o sea que trabajamos la universidad trabaja con esa academia y pueden ustedes seguirla seguir el inglés a través de esas academias las academias Berkeley Pearson o Cambridge y el nivel que ustedes deben obtener para acreditarse es el B1 el perfil profesional ahí sí quisiera que Juan Pablo o Verónica me ayuden explicando un poco el perfil profesional de nuestra carrera bueno el perfil de nuestros estudiantes de la carrera de comunicación ellos están en la capacidad de poder trabajar en las diferentes ramas que ofrece la carrera como tal tiene conocimientos amplios en la rama del sector audiovisual en la rama de la comunicación organizacional incluso ahora estamos trabajando en esta malla de rediseño para que también puedan trabajar contenidos en todo lo que es redes sociales community manager y todo lo que está en tendencia y con respecto a la comunicación documental transmedia realizadores audiovisuales con contenido transmedia que en realidad esto se está trabajando mucho en medios de comunicación digital y también en los que son nativos digitales y en los que han hecho el salto también a estas nuevas narrativas entonces las materias ahora mismo están enfocadas en todos los temas de actualidad fake news por ejemplo lo que decía con respecto a las narrativas transmedia también herramientas no sólo conocer la narrativa sino las herramientas con las que ustedes pueden trabajar en el área de la diseño gráfico todo lo que es la información a través de las infografías bueno el perfil en realidad es bastante amplio y cuando ustedes escogen estos dos itinerarios o comunicación organizacional o periodismo que está incluido el tema de las narrativas transmedia ustedes pueden trabajar como lo dije antes en todo lo que es tendencias tendencias de la comunicación ahora mismo nosotros con nuestros alumnos de comunicación realizábamos una guía y les decía que a lo mejor de aquí a un año esta guía se tenga que actualizar porque está en estos al menos en este año y medio que hemos estado un poco confinados toda la evolución que ha tenido el tema de las redes sociales el internet la web ha sido vertiginoso y estaba leyendo algunos artículos que dicen que se ha hecho un salto que si no hubiéramos estado en pandemia habría tardado ocho años en realizarse el tema de poder hacer las compras o todo lo que es comunicación a través de redes sociales la interacción el tema de los webinar el tema de poder educarse también ustedes como alumnos de la modalidad de distancia han tenido esta ventaja que manejan todo lo que es tecnología para educación con respecto a plataformas digitales los alumnos de la presencial han tenido que adaptarse a este sistema de educación y nosotros como carrera de comunicación estamos enfocados en ir a la par de estas tendencias para que ustedes puedan formarse como comunicadores integrales les decía a los estudiantes hoy tenía clases presenciales ya con mis alumnos y les decía la idea es que ustedes manejen tanto el concepto como las herramientas que conozcan el lenguaje que utiliza un comunicador social y que también puedan ustedes decir por ejemplo que un técnico en el caso de trabajar con técnicos de cámara o con técnicos de iluminación puedan decir de manera correcta cómo se expresa un comunicador a través de su lenguaje entonces como lo comenté desde el inicio el perfil es muy amplio y se enfoca sobre todo en ramas importantes de la comunicación audiovisual periodismo y comunicación organizacional una cosa más que además de eso además de lo que comenta Verónica el perfil profesional también da como para ser investigadores para ser periodistas de investigación para ser comunicadores organizacionales productores audiovisuales también community manager trabajar en redes tecnologías todo lo que comentó Verónica nosotros estamos realmente capacitados para atender esas innovaciones porque les quiero explicar casi toda la planta docente de que conforma comunicación tenemos grupos de investigación de alto impacto entonces ¿qué quiere decir esto? que nosotros estamos investigando cada vez en estas nuevas tendencias investigamos estas nuevas tendencias utilizamos muchas herramientas también muchas herramientas de investigación de actualidad que nos permite a nosotros transferir el conocimiento transferir el conocimiento de la investigación académica científica a través de los grupos de investigación y los resultados de investigación que nosotros sacamos cada año nuestra primera nuestra primera escala de transferencia de conocimiento es la academia es la docencia entonces eso es lo que nosotros hacemos y casi toda la planta docente casi toda la planta docente porque sí es mayoritaria tenemos título de cuarto nivel y estamos inmiscuidos en investigación científica también de alto nivel entonces en ese sentido nos permite transferir el conocimiento de buena forma y obviamente con calidad esto vamos a mirar el campo ocupacional ¿para qué estamos formando? ¿para qué formamos comunicadores? para que ustedes puedan generar contenidos multiplataforma para ser estrategas de comunicación organizacional en pequeñas medianas grandes empresas instituciones del estado o organizaciones no gubernamentales y ojo si tienen un buen nivel de inglés poder apostar a estas también ofertas de trabajo que se están abriendo en el entorno digital y pueden trabajar desde cualquier parte del mundo investigadores sociales también investigadores en comunicación y otras ciencias no afines porque pueden también ser parte de grupos de trabajo que implementan metodologías ágiles de trabajo en redacciones periodísticas en también este trabajos de comunicación organizacional en empresas públicas y privadas periodistas en medios de comunicación tradicionales y digitales productores directores o realizadores de material audiovisual documental y docuficcional emprendedores para crear medios de comunicación para crear sus también sus emprendimientos en comunicación aprovechando las redes sociales la gratuidad de las redes sociales hasta cierta medida gestor de gestores de imagen personal promotores de figuras públicas relacionadas con el arte el deporte o la política bueno también trabajar en comunicación política que es también lo que nos va a contar lo que hace Laila lo que hace Laila ahora mismo y ustedes este campo ocupacional o estas habilidades que adquieren con nuestra carrera la pueden plasmar en instituciones gubernamentales en medios públicos si este a través de los departamentos a través de proyectos a través de consultorías si incluso a través también de proyectos si proyectos sociales de financiamiento que también abren las instituciones gubernamentales y los medios públicos pueden trabajar en medios privados empresas privadas en industrias privadas que necesiten si todo o sea que necesiten comunicación que necesiten asesoramiento que necesiten llevar una comunicación correcta y en otras actividades también freelance que se puede abrir hay muchas opciones la comunicación tiene muchas formas les abre muchas opciones de trabajo y obviamente muchas líneas por las cuales se pueden orientar bueno para no alargar mucho ya esta jornada de inducción de la carrera este indicarles que nuestros canales de comunicación de la universidad están disponibles para este aceptar sus inquietudes también a través del correo electrónico a través también de la mensajería del canvas y también a través del servicio al estudiante que también es una línea abierta de servicios en línea permanente eso de mi parte agradecerles muchísimo agradecerles de parte de la universidad técnica particular de loja agradecer agradecer de parte de la modalidad de estudios a distancia el haber escogido estudiar esta carrera de comunicación para nosotros es un gusto tenerlos en este primer ciclo yo estaría atenta también a cualquier requerimiento Sonia Serrano también es la la secretaria de nuestra titulación y está las órdenes y mi correo electrónico lo tienen ustedes apuntado en la página web en el área de comunicación para que puedan valga la redundancia comunicarse conmigo escribir mi correo y comunicar estas sus inquietudes Laila actualmente es presidenta de la FEUTPL también es un organismo independiente de la carrera de comunicación pero tiene un rol fundamental también porque a través de Laila recibo las inquietudes de los estudiantes y bueno requerimientos que necesitan en la parte académica específicamente tenemos una buena comunicación con Laila siempre estoy atendiendo las comunicaciones a veces se nos torna los días liados por el trabajo también de Laila y mi trabajo pero siempre estamos en contacto todo el tiempo estamos en contacto así que también por indicarles el rol de Laila también en comunicación agradecerles muchísimo agradecerles muchísimo gracias Maritza también por su colaboración en estas jornadas y eso muchísimas gracias Ruscaya no sé si puedo dirigirme a los estudiantes primero por agradecerles a ustedes como autoridades de la carrera y luego a ustedes distinguidos estudiantes muchísimas gracias por confiar en la universidad en nuestra universidad de parte de la doctora María José Rubio les hago extensible igualmente un cordial saludo y bienvenida que este sea el principio de una carrera llena de éxitos muchas bendiciones y cómo no esperar que al final de unos cuantos años también tengamos el honor de estar recibiéndolos como profesionales ese es uno de los anhelos y objetivos también de la modalidad a distancia nuevamente agradecerles por la confianza depositada en nosotros y estamos seguros que no le vamos a desraudar muchas gracias Cruzcaya muchas gracias al equipo de calidad y muchas gracias a ustedes distinguidos estudiantes muchas gracias Marita gracias chicos gracias chicos por estudiar aquí en la UTPL y este bueno yo me despido con un abrazo muy grande y estaré pues acompañándolos en todo en toda su carrera académica me apasiona lo que hago lo que soy lo que hago en una radio lo que informo lo que directamente amo en mi trabajo desde niño soñaba estar frente a un público estar en un medio de comunicación dirigir a un público informar creo que es un sueño que siempre he tenido yo soy Ángel Danilo Medina Minga tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa no dejar mi trabajo sino buscar una alternativa más una oportunidad más de estudiar de dar un paso muy importante en el ámbito profesional mi experiencia es bastante buena directamente es aprender cosas nuevas dar un paso muy importante en el ámbito profesional ser alguien en la vida es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño a cumplir los sueños de los jóvenes la Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar por incentivar y motivar a los jóvenes que si podemos cumplir un sueño UTPL decididos en hacer historia la Universidad Técnica de 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 la Universidad Técnica